Boletín de noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El Centro Médico de Todos TeleICA Televisión Internacional por Cable Directivos de Educación y Autoridades de Hermanas Mirabal Realizaron el acto de inauguración y remodelación de la Escuela Villamaro de Salcedo En otro orden presentamos estas imágenes Preguntándonos por qué dañaron estos murales en el Liceo Regino Camilo de Tenares Una costosa obra que embellece Hermanas Mirabal Recibimos la información que el Ministerio de Educación asumirá el costo nuevamente de los murales Con los mismos pintores para hacerlo de nuevo Esto se llama no hacer las cosas a la ligera Y pesar en las agüitas tras la muerte de Edwin Camilo Joven mercadólogo en un accidente de tránsito en La Vega En el nordeste las noticias tienen un nombre Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El Centro Médico de Todos Teleinca Televisión Internacional por Cable HMTV Presentó El Centro Médico de Todos Churan El Centro Médico de Todos